Sí, bien diferente. ¿Qué me comentas de este vino? Mira, el tempranillo es un agua que, por ser procedencia española, sobre todo lo que es la Rioja, tiene una especie ya de tipicidad, sobre todo en el tempranillo europeo, que tiene más notas herbáceas. La gran diferencia de un tempranillo en Baja California es que al tener más exposición de la amplitud térmica que tenemos en nuestro valle, que hay mucho más sol, adquiere unas notas más de compota, se corta a 24,5 grados Briggs y llega a alcanzar un grado de madurez que no fácilmente se logra en Europa. Entonces el vino tempranillo aquí en Baja California tiene una expresión muy diferente. Pero en trabajarlo aquí con 20 meses de barrica, este es un vino que, además de la expresión frutal, después de esos 20 meses de barrica, denota que el enólogo cuidó no utilizar barricas nuevas, para que al utilizar barricas neutras le diera la oportunidad de que el fruto tuviera la preponderancia. Entonces se nota más la expresión del fruto. ¿En específico qué vino es, qué marca, qué añada? Este es un vino de uva tempranillo, Ovis, con 20 meses de barrica, de la vinícola Relieve. ¿Añada? ¿2016? No, 2014. ¿2014? ¿2014? ¿2014? ¿2014? Con 20 meses de barrica, que casi son dos años. Sí. Pero, impresionantemente, bien domado, los taninos suaves, pero conservando la expresión de la tipicidad especial. Sí, la tipicidad ahí está. Muy bueno. La verdad es que son los vinos muy cuidados, muy bien hechos, sin defectos, está muy bien. El año pasado ya trae una madurez fuerte. ¿Qué queso es? ¿Provolón? Es un provolón ahumado. ¿De dónde? De Guanajuato. Características de este queso. Pues mira, este queso, originalmente, es lo que vendría siendo el mozzarella fresco, y ya lo dejas secar y un poquito, ahumar, y se convierte en lo que es el provolón. que ya viene siendo un queso de pasta más dura que el original que se usa para otro tipo de, más bien para ensaladas, y eso. Este es un queso ahumado que tiene unos aromas tanto por lo ahumado como por lo añejo, que, por ejemplo, para este tempranillo le va muy bien. ¿Qué te pareció el queso? Mmm. Pues en el momento en que ya tiene este nivel de maduración el queso y con esas notas ahumadas medía excelentemente bien con ese tempranillo. No sé, no sé. Gracias.